Bueno, que trabajábamos las dos, éramos las que estábamos pendientes de él, pues, de su colegio, de todo, bueno, fuimos papá y mamá, las dos. Bueno, entonces resulta que a raíz de la situación para ahí, ella se ve en la obligación de irse, y entonces me dejé esa responsabilidad a mí. El dolor para mí de que mi mamá se haya ido fue muy, muy drástico, porque esto me dolió a mí muchísimo, demasiado. Uno sabe que uno es familia, ¿verdad? Pero uno no cuenta con todos los de la familia como uno cuenta con su mamá. Teníamos una vida, como se dice, chévere. Pasamos nuestros buenos espacios, salíamos a la calle, paseábamos con él, y todo cambió cuando ella decide irse del país, porque ya tenía que estar pendiente de él. Tuve que dejar el trabajo para dedicarle su tiempo. En la casa siempre comíamos, siempre comíamos, desayuno, almuerzo y cena, y nunca nos acostamos sin comer, gracias a Dios. Pero llega un momento donde lo que estábamos comiendo o era mínimo o no era lo que siempre queríamos. Entonces ya se ve la obligación de ver al hijo, que ya no tiene ni ropa que ponerse, los zapatos completamente deteriorados, y eso porque se iba a un muchacho de 16 años para irse para un liceo sin desayunarse. Y a veces que nos acostábamos ya pensando, ¿qué vamos a hacer para el siguiente día? Es incómodo exigirle a una persona que tampoco cuente con los recursos. Y yo no le quería exigir a mi mamá nada, cuando yo sabía que tal vez no podía. Ella me dice, no mamá, yo no quiero que te parte nada. Yo quiero que cuando vaya a comer mi hijo, vaya a comer tú, tengas todo. El sacrificio que mi mamá ha hecho fuera del país. Se han visto, pues. Manda dinero para la alimentación de la casa y para mí, para lo que yo necesite personalmente. Pero eso no es nada. No, eso no es nada. Una cosa es que uno tenga como que comprar algo, pero la presencia se falta mucho. Bueno, fue un poquito fuerte. Bastante fuerte, no poquito, bastante fuerte, porque la mamá le decía cualquier cosa y enseguida le respondía. Ya conmigo no fue igual. La situación con mi abuela no ha ido tan bien, que digamos. No ha ido muy bien. A mí me gusta salir. No me gusta quedarme encerrada en mi casa. Cumplo con la banda, pero no todo puede ser banda ni liceo. Él apenas está abriendo los ojos al mundo. Entonces, para mí es bastante fuerte. Es fuerte porque cómo me, cómo me acompaño yo con él y él conmigo. Porque yo veo las cosas de mi punto de vista a mi edad. Él ve las cosas del punto de vista a la edad de él. Entonces, mira, es bastante fuerte. Sí, tenemos discusiones, pero son muy mínimos. Muy, muy, muy mínimos. Le ha costado, y le ha costado muchísimo. Yo digo que muchísimo porque mi abuela me empieza a prohibir cosas que ni mi mamá me prohibía, pues. Sí, pero ¿cómo hago? ¿Cómo me desahogo? ¿Cómo le hago entender que él sepa de que yo no quiero que me le pase nada? Se molesta que le tenga que estar llamándolo. ¿Por qué? Tengo que llamar. Pues él me dice que está ahorita a las 7. Y mira la hora que es. Bueno, está bien, abuela. Viste, si es que me gusta, abuela, que no peleemos. Que yo no estoy peleando contigo, Franje. Yo lo que quiero es que tú me entiendas. A mí, a veces que me dice, me voy a salir de la banda. O sea, mire, siento como que me da porque no quisiera. Yo solamente ver cuando todo termina y empiezo ese poco de gente a bailar y aplaudirlo. Oye, eso para mí es grande. Es grande. Me siento orgullosa, en verdad. Me hace parte a mi hija. ¿Cómo no? Como a él le hace parte a su mamá. A veces que se pone muy triste y llora que le hace parte a su mamá. Siempre estoy triste. Siempre estoy triste. Son pequeños momentos donde abunda mi alegría, donde abunda mi felicidad. Él quiere como, a veces que yo estoy acostada, y él se me acuesta al lado y se abraza a mi abuela. Anda, no es igual. Me dice, abuela, me hace parte a mi mamá. Es fuerte. Hola, mami. Hola, hijo. Bendición. Dios te bendiga. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Bien. Estoy aquí trabajando. ¿Y mi mami? Te llamo. ¿Y cómo va todo? Todo bien. ¿Sí? Sí. Estoy aquí trabajando. Hijo, te amo. Te extraño. Pronto estaremos juntos para seguir apoyándote en tus actividades con la banda, aplaudiéndote en tus metas, tus logros y triunfos. Te ha tocado aprender a caminar solo. A ti, madre, te quiero decir gracias por tu apoyo. Le doy gracias a Dios por ser tu hija y quiero que entiendan y sepan que esta lucha es por todos y bueno, que después de la tempestad llega la karma y todo a su debido tiempo. Los quiero, los quiero, los amo y los extraño. Muchos besos. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.